Hoy vamos a cocinar una tortilla de setas. Para hacer esta tortilla de setas vamos a hacerla de una manera muy diferente. Vamos a batir un huevo con un poquito de sal. Y una vez batido, calentamos una sartén al fuego con un poquito de aceite y un poquito de mantequilla. Cuando esté bien caliente esta sartén, echamos el huevo batido con el poquito de sal y hacemos una crepe. La sacamos de la sartén y la ponemos en un plato. Y ahora vamos a proceder a hacer este revuelto de huevos. Entonces lo que vamos a conseguir va a ser una tortilla cremosa y en su punto simplemente ese crepe va a envolver esa cremosidad del huevo juntamente con la seta y tendremos una tortilla de setas espectacular. Sofreímos bien la seta cardenal con el ajito, con ese toque de aceite de la misma conserva de la seta. Y un toque de sal. La seta cardenal es una seta que yo mismo recogí e hice conserva en aceite. Mejor tienen unos dos o tres meses de conserva. Ahora mismo ya están cocidas, simplemente se calientan, cogen el saborcito del ajo, un poquito de sal y el mismo aceite de la conserva y la gelatina de esta seta va a hacer que todo quede mucho más meloso. Ahora nos disponemos a meter el huevo y hacer este revuelto de huevos. A este salteado de seta, de esta seta cardenal en conserva que hemos realizado nosotros, lo que hacemos es añadir un poquito de mantequilla, añadimos los dos huevos batidos con un poquito de sal y vamos jugando con el fuego. Jugamos con el fuego, sacamos, metemos y sin dejar de remover para que la preparación quede muy cremosa. Ya tenemos el revuelto a punto, le añadimos el toque de creme fraiche y mezclamos. Mezclamos, que todo se conozca y haga esta fiesta que va a ser esta tortilla de setas. Una vez tenemos el revuelto de setas elaborado, cremoso y en su punto, lo que hacemos es coger esa crepe que hemos hecho de huevo anteriormente, la rellenamos solo la mitad y envolvemos la otra mitad encima. Partimos y nos queda esta tortilla cremosa, untuosa, una tortilla perfecta. Partimos y nos queda esta rectangular